Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva el pueblo revolucionario. Vamos a mandarle desde aquí, desde Caracas, la Avenida Ulaneta, un saludo a toda Venezuela, levantando las manos, las banderas, arriba, 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 arriba. ¡Viva! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Buenas tardes, queridos compañeros, les voy a pedir a los que están por aquí que bajen la bandera para que los que están atrás y la pancarta por allá, por favor, si son tan amables. Vamos a darle un aplauso a los que bajaron la bandera y a los que no la han bajado que la bajen con este aplauso. Menos mal que vinieron las banderas de hora, menos mal. Bájale ya, por favor, compañeros, si están amables. Gracias. Miren, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, hoy estamos en la consolidación de una gran victoria popular. Una gran victoria con un arquitecto de esa victoria que es este pueblo en conciencia, un pueblo victorioso, un pueblo que decidió con el comandante Chávez ser libre, ser soberano, ser independiente. Y hemos logrado muchas victorios a lo largo de estos 20 años, pero sin duda, sin duda, lo que acaba de ocurrir desde el jueves pasado, que la derecha venezolana, dirigida por los genocidas que están en Washington, por los jefes del imperialismo, decidieron atacar a nuestro pueblo con un ataque verdaderamente certero. Y eso debe servirnos a nosotros de ejemplo y de pensar, no, no se van a atrever, el imperialismo se atreve a eso y a más. No les importó los niños enfermos en los hospitales, no les importó los viejitos enfermos en los hospitales, los que viven en el piso 12, los que viven en el piso 10. No les importó para nada la salud de nuestro pueblo, solo les importaba salir del compañero Nicolás Maduro. Y para más dolor de ellos, nosotros tenemos que hacerle un gran reconocimiento al hermano Nicolás Maduro, que ha estado al frente de esta batalla, dirigiendo esta batalla contra el imperialismo. Se volvieron a equivocar, la derecha volvió a equivocarse. Y pasaron de decir que la luz regresará cuando se vaya el usurpador, cuando cese la usurpación, a decir, Nicolás se fue la luz por culpa tuya. No, la luz la tumbó el imperialismo y la regresó Nicolás junto al pueblo y los trabajadores y trabajadoras de Corpoelé. Es la verdad verdadera. Y pasó al imperialismo de decir, ahora sí, ahora sí, a decir, bueno, hay que ver. Hemos visto cosas que son muy curiosas. Por ejemplo, a la revista Forbes diciendo que detrás del apagón, muy probablemente, está el imperialismo de Estados Unidos. Un indicio, después el New York Times, uno de los periódicos al servicio del capitalismo en el mundo, diciendo que quien quemó los camiones en Táchira fue la oposición. Y la tapa del frasco viene con CNN ahora, diciendo que el ataque con drones al hermano Nicolás Maduro aquí en la avenida Bolívar fue un atentado. Ahora uno se pregunta, ¿por qué ese ataque de sinceridad de los grandes medios de la derecha? ¿Por qué? ¿Por qué ocho meses después es que CNN viene a decir que fue un ataque magnicida contra el hermano Nicolás Maduro? Porque ellos lo saben desde probablemente hace una semana del incidente. Fue el 4 de agosto y yo les garantizo que en 4 o 5 días ya ellos lo sabían. ¿Por qué lo dicen ahora? ¿Por qué New York Times, teniendo esa información, la dice ahora? ¿Qué es lo que están escondiendo? Miren hermanos y hermanas, si algo nos enseñó el comandante Chávez, si algo nos enseñó esta revolución, es que podamos tener caras de pendejos, pero pendejos no podemos ser. Que debemos estar muy pendientes, que debemos estar ojo pelado con las actitudes y lo que ellos vayan a hacer. Ya no son, fíjense cómo cambian las cosas, ya no son embajadores designados por el autoproclamado, sino representantes personales. Son muchos indicios peligrosos, y en esos indicios peligrosos viene la locura de ellos. Porque ellos se desmoralizan, porque a ellos, y cuando digo a ellos no hablo del liderazgo de ellos, hablo del pueblo opositor que está en sus casas hoy viendo, movilizado a este pueblo chavista, revolucionario, pidiendo paz, pidiendo respeto, pidiendo que no haya injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Todas las marchas del chavismo se inician con paz y terminan en paz. No hay violencia de ningún tipo. Cualquier manifestación de la derecha, por muy pequeña que sea, está cargada de odio, está cargada de desesperanza, de decepción, porque les mienten, les mienten, una y otra vez. Le dijeron que la cosa era el 5 de enero y nada. Le dijeron el 10 de enero y nada. El 11 de enero y nada. El 23 de enero y nada. El 2 de febrero y nada. El 2, el 4 de febrero, nada. El 12 de febrero, nada. El 23 de febrero, les dijeron que era hoy. Hoy está otra vez en la calle el pueblo revolucionario, diciéndole victoria popular. Victoria popular. ¡Vistoria popular! Y les debo decir, hermanos y hermanas, camaradas, combatientes, compatriotas, que debemos sentirnos orgullosos de esta victoria. Entre otras cosas, les voy a decir por qué. Porque fue una victoria labrada a pulso. Nos lo dijo el presidente Nicolás Maduro, el hermano presidente. Pulso firme. Cabeza fría, nadie se desespera. Nervios de acero. Cabeza fría, nadie se desespera. Y así ha sido. Ellos mismos, movilización popular. Ellos mismos con sus errores, están ahí derrotados una vez más. Y nosotros con nuestra constancia, nuestros principios, nuestra dignidad, nuestra moral, levantamos las banderas de la victoria de la revolución. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez lo haremos. Y les voy a decir, señores de la oposición. Los volvieron a engañar hoy. Están amenazando con que se van a ir a Miraflores. Les voy a decir algo. En Monagas, hay un pueblo que se llama Miraflores, pero para allá tampoco vayan. No, nos amenazan, además. Vamos a buscar nuestras oficinas que están en Miraflores para trabajar. En 35 años jamás han trabajado de nada. Y ahora quieren una oficina en Miraflores. ¿Podrán llegar alguna vez a Miraflores ellos? Lo vamos nosotros. Nosotros vamos a dejar que el palacio del pueblo con Chávez y con Nicolás Maduro se convierta otra vez en el palacio de los negocios, de la oligarquía, de la burguesía. ¡No podemos dejarlo! De ahí se fueron y no volverán más nunca a entrar al palacio del pueblo revolucionario. De ahí se fueron y no volverán más nunca a entrar al palacio del pueblo de los negocios, de la oligarquía, de la oligarquía, de la oligarquía, de la oligarquía. Con arrogancia, con soberbia, con prepotencia. Y se van a ir con el rabo entre las piernas de la pena que le va a dar el pueblo revolucionario. ¡El pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar! Recuerdan ustedes, creo que el día martes o miércoles, antes que se fuese la luz, se fuese no, antes que hicieran el ataque terrorista contra el sistema eléctrico nacional, el autoproclamado llamó a un paro general. ¿Quién se acuerda de eso? Creo que lo estoy nombrando yo ahora. Llamó a un paro general. ¿Paro general con quién? Él vive en paro porque jamás ha trabajado. Pero que hay un pueblo consciente que lo que quiere es trabajar, lo que quiere es paz, quiere tranquilidad. Es el pueblo que está en la calle, que se para a las 4 de la mañana para ir a su puesto de trabajo. Es la mujer venezolana que va a trabajar, atiende a sus muchachos, los ayuda a las tareas, levanta las banderas y el otro día, ahí está de pie, luchando por la revolución bolivariana. No llama a paro quien quiere, sino quien puede, mejor dicho, puede llamar. No para este país quien quiere, sino quien puede. Y el día que este país se pare, será para decirle a la oligarquía, a la burguesía, que más nunca volverán al Palacio de Miraflores. Hermanos, y una de las grandes cosas de esta victoria, es que nosotros estamos fresquitos, ¿verdad? Frescos. No hemos empezado, lo que estamos es calentando. No hemos ni sudado todavía. Caminamos, marchamos con alegría, con emoción, con amor. ¿Y ellos cómo están? Agotados. Cansados, son unos bueyes cansados. Frustrados, decepcionados, engañados, manipulados, derrotados, ríndanse, que están rodeados por la fuerza revolucionaria. Ahora, ¿qué va a salir de ahí? ¿Qué va a salir de ahí? Nosotros necesitamos una verdadera oposición. Sectores de la derecha, que están en sus casas hoy viendo a esta movilización, y tratando de ver en algún lugar, si ellos se movilizaron cumpliendo la orden del autoproclamado. En ninguna parte. En ninguna parte. Creo que uno o dos sitios de Venezuela, del resto, y a las diez y media ya se fueron para su casa. ¿Qué es lo que va a salir de ahí? Sí, nosotros necesitamos una verdadera oposición. Alguien que no sea nariciado desde Estados Unidos. Alguien que no sea un arrastrado al imperialismo. Alguien que tenga criterio personal y que sepa lo que está pasando aquí en Venezuela. No lo entienden ellos. Para nosotros es muy bueno eso. Porque cada vez que hay elecciones, nosotros vamos a ir a elecciones y les vamos a ganar las elecciones que sean señaladas en Venezuela según la constitución y la ley. Pero nosotros en verdad necesitamos una oposición que haga propuestas, que diga, mira, ustedes se están equivocando y nosotros proponemos esto y que el pueblo lo asuma como debate. Pero una oposición que sea absolutamente democrática. Una oposición que si va a unas elecciones tiene que respetar los resultados. Una oposición que tiene que comenzar a respetar en primera instancia al pueblo de Venezuela. Que reconozca que aquí hay un pueblo que lo callaron ellos durante 40 años y con Hugo Chávez se le abrieron las puertas de la voz, del voto, del debate, de la vocería, de las decisiones, del poder. Tienen que comenzar a respetar al pueblo. Porque les voy a decir algo. Nosotros hemos ido aprendiendo, poco a poco, señores de la oposición. Y una de las cosas que hemos venido aprendiendo es que ustedes tienen que respetar a este pueblo. Nosotros haremos que ustedes respeten a este pueblo porque este pueblo no se va a quedar callado más nunca. Hoy, hermanos y hermanas, de verdad sintámonos orgullosos. Y yo en lo personal, cuando escuché a estos jóvenes que hablaron hoy, Erika, Pedro, Jennifer, Natalia, Moisés, Aristoblo, perdón, Diego, de verdad uno se siente que por ahí pasó Chávez. Por ahí uno siente que están los ojos de Chávez, está el verbo de Hugo Chávez, está el pensamiento de Hugo Chávez, está el futuro de la patria con Hugo Chávez como bandera. Estos jóvenes le dan largo aliento a la revolución bolivariana. Los jóvenes de la OVE que estaban por aquí, que vinieron, los jóvenes de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, los compañeros y las compañeras de las milicias, los compañeros, las mujeres de la patria. Bueno, hoy casi no vino mujer para acá. ¡Los hombres de la patria! Hoy era sábado y nos dejaron salir a todos. Las mujeres se quedaron en la casa, mandando como siempre, pero mandando pues. Claro. Aquí me dice una que ya no se queda en la casa, que al combate se va a luchar por la patria con Chávez y Nicolás. Miren, ¿dónde están las mujeres? Ganamos los hombres por decisión unánime de la mayoría. ¿Dónde están los hombres de Caracas? Campeones, como la guayra pues, como los tiburones. ¿Dónde están las mujeres? Empate pues. Lo dejamos así, empate. ¿Dónde está la patria? En la calle, diciéndole que somos libres. Hermanos y hermanas, ahora nos toca una tarea. Lo ordenó el compañero presidente Nicolás Maduro, que es la seguridad, la vigilancia de las instalaciones eléctricas, de gas, de agua, de todos los servicios. Demostrado que la derecha no tiene escrúpulos. nosotros estamos obligados a proteger esos puntos nodales donde se distribuye el agua, donde están las estaciones de luz, el llenado de gas, de gasolina, los hospitales, los centros de distribución de alimentos, las escuelas, el metro, el ferrocarril, el transporte, los sitios de trabajo o de cada uno de nosotros, los ministerios. Porque ante el desespero de ellos, ¿qué les queda, hermanos y hermanas? ¿Qué les queda? Los ataques selectivos que ya lo hicieron con el hermano Nicolás Maduro el 4 de agosto. Que ya lo hicieron con éxito con Robert Serra. Que ya lo hicieron con éxito con Otaiza, con Danilo Anderson, con los líderes campesinos que han asesinado a lo largo y ancho de Venezuela. Que ya lo han hecho en varias ocasiones. Entonces nosotros debemos estar pendientes. Eso es uno de los que les queda. Violencia selectiva inclusive contra ellos mismos son capaces. Son capaces contra ellos mismos para echarle la culpa al gobierno, a la revolución. Y lo otro es ataques a instalaciones de servicios. Ataques terroristas. Como ya lo hicieron con el sistema eléctrico. Hoy lo negaron. A lo mejor dentro de un mes sale el New York Times CNN o Forbes lavándose la cara. Aquí está fue la oposición y Estados Unidos. Eso lo estamos diciendo nosotros desde el primer día. Que fueron ellos. Y mientras ellos hacían fiesta porque el pueblo no tenía luz un día, dos días, tres días y regresó la luz y volvieron a atacar. Ahí estaba la revolución bolivariana trabajando sin descanso para que el pueblo tuviese luz. Y luego vino el agua. Y ahí estamos pues. Es una victoria que hay que consolidar hermanos y hermanas. No es para cantar victoria echármelas al hombro y decir vámonos que ya viene de Semana Santa. No. Es para estar alerta. Es para estar pendiente. Es para estar ojo pelado donde esté la derecha saboteando hay que denunciarlo. Y las autoridades tienen que ejercer el control para aquella justicia para poder lograr la paz en este país. Sintámonos Sintámonos nosotros en victoria pero sintámonos que tenemos que seguir obteniendo victoria y la victoria será definitiva en palabras de Robert Serra cuando la revolución bolivariana sea absolutamente irreversible. En este momento nosotros diremos ya está bien misión cumplida que otro agarre la antorcha y la bandera y nosotros seguimos aquí en la lucha pero con otra vanguardia hermanos y hermanas. No es fácil ni sencillo pero yo estoy seguro que si alguien lo puede lograr es el pueblo revolucionario. Y le hacemos una invitación desde aquí a todos aquellos señores opositores que hoy se sienten decepcionados engañados manipulados estafados que aquí está la revolución bolivariana para trabajar por el pueblo revolucionario y por ellos también porque ellos también son venezolanos y ellos quieran o no tienen el mismo presidente que tenemos nosotros que se llama Vino 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 quieran o no vénganse con nosotros vénganse mire cuando uno ve las caras aquí yo le decía a Erika Erika estamos felices esto es pueblo aquí está el pueblo aquí están las mujeres aquí están los estudiantes aquí están los campesinos los soldados aquí está el pueblo en la calle levantando su ánimo su espíritu en moral bolivariano en moral mire no hay nada que pueda más que la moral de un pueblo el imperialismo lo sabe lo dijo el señor este Borrell que ellos no esperaban una respuesta él utilizó un término res resiliencia resiliencia utilizo ese término que no es otra cosa que levantarse ante la adversidad sacar fuerza que él no contaba que Nicolás Maduro pudiera tener tener esa capacidad mire hermano usted no ha visto llaga usted lo que ha visto es un rasponcito porque no nos conocen no nos conocen España debería conocernos porque de aquí los echamos nosotros ellos deberían saberlo que un hombre pequeñito él que llamaron el loco en algún momento el loco de América Simón Bolívar con soldados a pie en burro descalzo con lanza los echaron de aquí de Venezuela para que no volvieran más nunca a gobernar y no solo de Venezuela sino de América deberían saberlo que pase lo que pase nosotros no nos vamos a rendir que hagan lo que hagan nosotros vamos a luchar que intenten lo que intenten nosotros vamos a resistir y que al final nosotros venceremos porque tenemos la razón no importa lo que pase hoy estamos en un momento histórico de victoria es bueno llamar a los que andaban por ahí medio tibios vénganse para acá hermano vénganse para lo caliente que la patria se defiende con ardor con pasión no con palabritas porque cuando al pueblo lo llaman vámonos para el palacio a montar vigilia y el pueblo se va para el palacio a montar vigilia ahí cuando al pueblo le dicen vamos a marchar ahí va el pueblo a marchar llamémoslo sumemos fuerzas hagámonos fuertes ahora para que ellos no puedan bajo ninguna circunstancia y que entiendan que aquí hay un solo proyecto el proyecto bolivariano el proyecto chavista que si no fuese por los ataques de la derecha el imperialismo como estaría nuestro pueblo feliz absolutamente feliz hoy estamos felices con problemas pero felices como pueblo dispuesto a seguir batallando y quien sienta en algún momento lo hemos dicho hasta el cansancio muchas veces lo hemos dicho estamos aquí en Caracas quien siente algún cansancio alguna tristeza búsquese un video de Hugo Chávez búsquese un audio de Hugo Chávez búsquese algo escrito con las palabras de Hugo Chávez si eso no lo levanta la moral si eso no le dice que el camino es el camino de la revolución bolivariana vaya y camina un poquito después del palacio de Miraflores y váyase ya al cuartel de la montaña párese usted ahí junto a Chávez al frente de Hugo Chávez y dígale mi comandante aquí estoy yo un soldado una soldada estoy cansado y usted va a escuchar una voz que va a retumbar no te canses carajo vamos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el fusil de Hugo Chávez en la espalda que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva la revolución bolivariana independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada